Oye, Rooms2Go les recuerda que todas sus tiendas están abiertas de lunes a domingo para brindar atención personalizada a todos sus clientes. Tanto las tiendas como los centros de liquidación están abiertos sin cita previa y bajo las más estrictas medidas de seguridad, utilizando mascarillas, manteniendo el distanciamiento social y desinfectando constantemente todas las áreas y las manos. Aprovecha los últimos días de la oferta de 50 meses sin intereses. Esta oferta termina el 4 de julio. Para más información visita nuestras tiendas, busca Rooms2Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la nueva tienda online www.roomstogo.pr Bueno, yo quiero que en su casa jueguen conmigo hoy la llave ganadora de Rooms2Go. Aquí adentro está el número donde colocamos la llave que abre el cofre hoy por 400 dólares. Mira, mamá, Titi, hermanito, ¿en qué número colocamos del 1 al 20 la llave ganadora? Todo el mundo jugando en la casa. Los que sí van a jugar con nosotros por BSky, tengo a Steven de Rincón y María de Corozal. Buenas noches. Buenas noches. María, ¿cómo estás? Todo bien. ¿De qué? ¿Con quién estás ahí en tu casita? Con mi hijo. ¿Con tú, Nene? ¿Cuántos años tiene? 11 meses. Ah, tiene 11 meses. ¿Lo podemos ver? Mira, ay, qué una cosa más linda. 11 meses, pero está bien grande. 11 meses, sí. Va para kinder, mira para allá, está criado. María, ¿tú estás segura que tiene 11 meses, que está bien grande? Está criado. 11 meses. ¿Cómo se llama? Qué bello. ¿Me dijiste? Micael. ¿Micael? Sí. Muy bien. Pues mira, quédate ahí con Micael, María, porque vamos a jugar el cierto y falso. Perdón, me run su gol, la llave ganadora. Y tengo a Steven. Steven está con la familia. ¿Cómo estás, Steven? Saludos, bien. ¿Y tú? Steven, preséntame a tu familia. El nene, Steven. Mi esposa Jennifer y el chiquitín Sebastián. Muy bien. Bueno, comenzamos con las damas. María, yo tengo... ¿Qué dices? Y los coquis. Comenzamos con María y los coquis. ¿De quiénes son los coquis? ¿De María o de Steven? Me parece que son de Steven. ¿Steven ahí es coquis? Dale comida y agüita todos los días. ¿De quiénes son los coquis? ¿O es un dúo ahí que tenemos? Yo creo que son de María, que es de Corozal, ahí arriba de los coquis. Muy bien. Bueno, María, yo tengo los cierto y falso. Si tú me contestas correctamente, tienes la oportunidad de coger tu primera llave. Por 400 dólares, a ver si abre el cofre. María, ¿cierto o falso? El manatín. María, el manatín es un mamífero. Marino, completamente herbívoro. ¿Cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien, María. María y Steven, yo voy a sacar una llave para ayudarlos a los dos. La llave número 16. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ahora, María, ¿en qué número está la llave que abre el cofre por 400 dólares para que te la lleves para Corozal? ¿Dónde está? ¿Qué número? La 11. La 11. Vamos con la 11, con María. 400 en juego, Roots to go. Se lo lleva María para Corozal, la ave María. Vamos a ver. La llave 11. Ay. Y, 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 no, no es la 11. Voy con mi amigo Steven. Steven, ¿cierto o falso? Dice por aquí. El Guaraguau es un ave grande. De plumaje marrón con las plumas. ¡Normal! Con las plumas de la cola verdosa. No, 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 no. La cola es verdosa. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y es falso porque son rojizas. Muy bien, muy bien. Steven. La llave número 13. Esa no es. Esta no es. Yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ahora. Steven, te toca a ti. ¿Dónde está la llave, pa? 17. 17. Lo dijo decidido. Ay, 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 ay. 17. Vamos con la 17 por mi amigo Steven. Se va a barricón los 400. Ay, 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 ay. Steven de rincón. 17. Ay, 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 ay. Y, 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 y. Ay, 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 ay. ¡No! ¿Cómo va a ser, Alex? ¿Cómo va a ser? María y Steven. Le voy a dar una oportunidad más a cada uno y en la última. Ahora. María, mira. La llave número 3. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Fíjate, Alex. Esa me gustaba hoy, la 3. ¿Te gustaba? Sí, esa yo pensaba que era. Esa no es. Esa no es. María, última oportunidad, mi amor. María, para que te lleve los 400 dólares para Corozal. ¿Dónde está? ¿Qué número está la llave? ¿Qué abre el cofre? La 7. Siete. Vamos con la 7 por María. Se van, Alex, se van. Para Corozal, 400. Se van, ahora mismo es que se van. Siete y media de la noche. Se van. Sí. Sí. Hoy y. Sí. ¡No! Steven, última oportunidad, Steven. ¿Dónde está la llave que abre el cofre? ¿Número? Steven, está ahí, está ahí. Señor, Dios mío, señor. ¿Qué número, Steven? 15. 15. Vamos con la 15, vamos con la 15. Anda. Última oportunidad. Vamos a ver. Abrirá el cofre. La 15, ¿qué es? Y la 15. Y la 15. ¡No! ¿Qué número era, Natalia? La 5. Mira para allá. ¿Quién la adivinó en la casa? ¿Quién la adivinó? Ave María era la 5. Significa que el miércoles hay 600. Era las 5, mira. Era las 5 por aquí. Ahí está. Era las 5. Gracias por haber participado. Oye, productor. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó? Acá viene, porque tiene su fan club, porque está pegado. ¿El fan club? Sí, sí, ya venió su fan page, tiene su fan club, está pegado. Finito y J.D. lo encuentran en todos lados. Sí, sí, él tiene una página, tú sabes, de amigos como tal. Ahora tiene un fan page. Exacto. Es un artista. El más pegado, señoras y señores, con nosotros ya está listo. Finito, preparado, listo, señoras y señores. Vamos a jugar. ¿Qué dice Finito? Dímelo, J.D. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV con el mejor entretenimiento para tu hogar. Suscríbete hoy a DirecTV. Hay 200 dólares, gracias a DirecTV. Mira, escucha bien, porque todos en Puerto Rico ganamos cuando tenemos un buen entretenimiento en el hogar. DirecTV te ofrece lo mejor y unos excelentes planes desde tan solo 27.99 pesitos y con la instalación en menos de 48 horas. Yo lo tengo y me disfruto mi tiempo libre con DirecTV. Es un éxito. Llama ahora mismo para información, para detalle. Llama ahora mismo, 787-620-5220. Y si tú quieres el mismo servicio que tiene Alex DJ en su casa, tienes que llamar, 620-5220, para que te informes sin compromiso. Oye, y todavía está la oferta, Alex. Tienes que aprovechar HBO libre de costo por 12 meses. Llama allá, DirecTV. Bueno, tengo, ¿en qué dice Finito? a Carlos Ramos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y ustedes? Todo bien, gracias a Dios. ¿Tú eres de qué pueblo, Carlos? De la Are, de la Are. De la Are. Carlos, preséntame ya a tu familia. Pues mira, tengo a mi esposa, Aline. Ajá. Tengo a mi chica, Dalian, y al chiquito, Carlos Aníbal. Muy bien. Carlos, ¿qué dice Finito? Finito, ese gran mimo puertorriqueño. Yo lo vi hoy en el balcón ensayando. Bueno, yo tuve que salir esta mañana temprano a las 6 de la mañana y Finito ya estaba en el balcón. ¿Desde esa hora? Desde las 6 de la mañana yo lo vi ensayando. Caminando. Sí, ahora camina, ahora camina por las noches. ¿Lo vi? Ahora camina por las noches. Está pompiado, Finito. ¿Está enamorado? Bueno, lo llamó Transform para la próxima película. Eso es. Sí, se echaba un bolusco, se echaba un bolusco. Ahora es Finito. Bueno, Carlos, Finito va a ser una mímica. Y entonces tú vas a decirme cómo se llama esa película. Si tú logras adivinar cómo se llama la película, yo te voy a dar 200 dólares. Si no, yo te voy a vender, te voy a comenzar a vender claves a ver si te puedo ayudar. Vamos a comenzar por 200 dólares. Carlos, ¿qué dice Finito? Adelante ese gran mimo. ¿Qué? Está fácil. Carlos, ¿cómo se llama? Está fácil. Esa película. Eso tiene que ver con una... Carlos, ¿cómo se llama la película? Está bien fácil. ¿Qué Finito ahí no dice nada? Pero si es mímica, es un mimo. Él no puede estar hablando. Carlos, ¿cómo se llama la película? Bueno, dame una pistita por dos pesos. ¿Por cuánto? Por dos pesos. Ahora la gente pone el precio aquí. Por dos pesos, Ale. No, no, no. A mí me fueron dos pesitos. Súbele, Ale, súbele, súbele, que estamos, mira, tú sabes. Súbele. Mira, vamos a hacerlo por 198 pesos. Dale, primera pista. Carlos. Dímelo. Imagen de la película. Te voy a dar una imagen de la película. ¿Estamos listos? Ok. Adelante, director. Ah, chacho, fácil. Fácil. Ya lo sé. Esto es un regalo. Carlos, eso está fácil, hermano. Esto es un regalo. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la película? Dile. ¿Qué dice? ¿Qué dice el niño? The Rabbit. ¿Cuál? The Rabbit. ¿Estás seguro, Carlos? No. Vamos a ver la próxima mímica de Finito. Finito, adelante. ¿Cómo? ¿Producción? ¿Esto es una producción? ¿Qué producción? ¿Qué producción? ¿Qué producción? ¿Qué producción y todo? ¿Ya sé cuál es? ¿Ya sé cuál es? ¿Qué producción completa, señores y señores? No hemos escatibado en gasto. Increíble. Tiene que tú lo cargas por dos pesos. Hay una parte de esa película que se echa la harina en la cara. Tienes que hacerlo. Sí. Mira cómo te miro, mira cómo te miro. ¿No miró mal? Carlos, ¿cómo se llama la película? Eso mismo. Eso mismo. Eso mismo. Carlos, por 198. No, no, dame otra pista porque es que yo sé que tiene que ver con el conejo. Carlos, ¿verdad? ¿Verdad? Carlos, Carlos. Dímelo. 500.000 personas en este momento en Puerto Rico saben qué película es menos tú. Carlos, te voy a dar una pista. Por 20 dólares, viene. Vamos arriba. No, no, por cinco. ¿Por cinco? Vamos por cinco pesos. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? 193. 193. La mayor parte de la película ocurre en un restaurante. Qué fácil está esto, señor. Carlos, la mayor parte de la película ocurre en un restaurante. Está regalado. Finito, tírate la cara para que tú veas que ahí él sabe. No, pero tíratela, tírate en la cara. ¿Es un restaurante? No, no, no. Esa misma, Carlos. Él no te la está diciendo, Carlos. ¿Cómo se llama, bebé? Es la que los conejitos siempre están en el restaurante, metido en la cocina. No, no es de conejo. No, hombre, no sé. No es de conejo. Próxima pista, próxima pista. ¿Cuánto? Por 20 dólares, 20 dólares. 20. Sí, por 20. Sí, 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 por 20. 5. Por 5, dale, por 5. Por 5, está bien, 188. Ok, Carlos, atención. Carlos, que si no adivina, no te puedo regalar los 200 pesos para los que hay. 188. 188. En esta película podemos apreciar deliciosos platos de comida. Está fácil. Un clásico. Dios mío. Es más, te la digo si me regalas 100 pesos, vamos. Te regalo 20. Tratatuy, tratatuy, tratatuy. ¿Qué dice la nena? Tratatuy. 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 ¿Estás seguro? ¿Seguro, Carlos? ¿Seguro? Tres, dos, uno. ¡Sí! 188. ¡Felicidades! ¡Carlos! Se llevó. Mira. Vamos a una pausa. Felicidades, Carlos. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba. Mira cómo terminó Firito. Ay, ay, ay.